de los mexicanos. Nos falta menos de un mes y medio para que los mexicanos elijan a su próximo presidente. Sin embargo, este proceso democrático no parece entusiasmar mucho a los mexicanos residentes en el extranjero. A juzgar por las cifras del Instituto Federal Electoral, se calcula que unos 25 millones de mexicanos viven en otros países, pero apenas unos 60 mil se han inscrito para votar en los comicios del próximo primero de julio. Lo peor de todo es que esos 60 mil solamente han regresado ya sus boletas a la entidad electoral, por lo que los votantes en el exterior están prácticamente inhabilitados para votar y no serán una fuerza que defina los resultados en las próximas elecciones del primero de julio. Bueno, esto es un complicado. A lo mejor tienen que hacer en campaña los candidatos hacia el exterior y no hacia adentro porque hay unos cuantos millones de votos que están esparcidos por el mundo. Y Sergio, te voy a confesar que siempre he sido un admirador de la obra de Jorge Luis Borges y sobre todo hay un tema, un cuento que se llama El tema del traidor y el héroe, que es una joya de la narrativa latinoamericana, pero parecía ficción, pero ahora está cobrando fuerza en la vida real, en el corazón de Colombia. Vamos a ver. Estas imágenes estremecieron a Colombia. Era el 11 de abril de 2002. Dos bombas de bajo poder estallaron en Cali, cerca de la asamblea departamental donde sesionaban los diputados. Pronto se dio la alarma y se ordenó la evacuación del edificio. Doce representantes salieron a bordo de un autobús lleno de uniformados que resultaron ser milicianos de las FARC. Vieron la alarma que habían colocado una bomba en la asamblea y era que estaban efectuando el secuestro de los diputados de las FARC. Se inició así un largo viaje hacia la selva y hacia la muerte, pues en junio de 2007 los guerrilleros que los custodiaban masacraron a 11 de ellos en un intento de rescate militar. El único sobreviviente, Sigifredo López, se salvó del ajusticiamiento, según su versión, porque los insurgentes lo tenían aislado del resto del grupo debido a un castigo. Simplemente me salvé y estoy vivo compañera periodista porque Dios es muy grande, porque Dios... Miren, me sacaron para mal para castigarme y para dejarme encadenado hasta diciembre. Lo escabroso de la historia es que ahora Sigifredo López, liberado el 5 de febrero de 2009, se encuentra detenido por orden de la Fiscalía como presunto instigador de lo que habría sido un autosecuestro. La supuesta prueba en su contra sería un video incautado durante el operativo que terminó con la vida de Alfonso Cano, comandante de las FARC. Las imágenes muestran a un hombre dando instrucciones a los guerrilleros para entrar en el edificio y secuestrar a los diputados. Pero lo que pasa es que todavía realmente no se da a conocer ese video de una manera pública, o sea, la gente no ha visto realmente esas imágenes, eso es lo que se dice. Así que realmente cuentas claras todavía no ha habido ahí. Sí, pero la Fiscalía Militar o la Fiscalía de la República cuando toma una decisión es porque tiene algo entre las manos, porque no van a arriesgarse a un show mediático para nada o por gusto y me parece que esto va a tomar mucho significado porque como te decía con la obra de Jorge Luis Borges, el mismo traidor es el mismo héroe y el mismo que estimuló el autosecuestro se encargó de propiciar la condición para que se masacraran estas 11 personas que no son más que otros números dentro de la larga lista de violencia que ha vivido el pueblo colombiano. Así que pues a las pruebas nos remitimos como decimos y luego pues vamos a ver más adelante a ver qué es lo que viene sobre investigaciones futuras. Gracias.